hola hola mis chiquitas y chiquitos preciosos bienvenidos al canal quería pedirles que por favor me ayuden compartiendo el vídeo para que así seamos cada día más chiquitas y chiquitos preciosos ya que subimos vídeos diarios sin más que decirles empecemos y comencemos con nuestra preciosa domilipa ya que estuvo extrañando mucho a su amiga ana y también la pudimos ver en una nueva campaña de sheen y hola amigos de merck magazine soy dominic mejor conocida como domeripa soy creadora de contenido de monterrey y amo la muda y pues nada bienvenidos a mi portada con sheen por otro lado la i am fair como siempre preciosa con una cinturita diminuta y su novio max valenzuela la está rompiendo en streams ya que nos dijo que llegó a un millón definitivamente nos alegra mucho por ambos y bueno ahora vámonos con una parejita que al parecer no está tan bien keblex e ignacia antonia ya que aunque ambos han estado subiendo historias relativamente normales a sus redes sociales se puede hola oigan si entonces no sube tan activo hoy fue feriado aquí en ecuador yo no sabía que ayer pudo haber sido mi sábado ay muchachos estoy muy nervioso por algo pues al parecer terminaron y así lo confirmó keblex e ignacia antonia ambos en un live pero separados y dijo lo siguiente vamos a tratar esto que comenzamos por este punto sé que muchas personas han visto vídeos no de keblex con una niña en un bus disque y otras cosas estas cosas pasaron como hace cinco o seis cinco días más o menos o seis días donde se filtró todo eso lo voy a decir no no sabía cómo decirles esto mi corazón mi corazón me está latiendo el fuerte la verdad si es que estoy bien Ignacia y yo ya no somos novios como hace dos semanas más o menos ok? entonces a todas las personas que me dicen que yo ya no era novio de ella Cuando se filtraron todas esas cosas Recuerda esas cosas también son falsas Pero aunque fueran verdad Hoy se podía hacer muchas cosas ya Porque ya no era mi novia La Ignacia Antonio ya no era mi novia O sea, terminamos dos semanas Por distintos temas El cual no voy a topar Pero ninguno de esos temas fue infidelidad Ella y yo terminamos y no fue por infidelidad Ella no me fue infidel a mí Porque sé que muchos de ustedes dicen Ella nunca me fue infidel a mí Ni yo a ella Nada más siento que fueron por temas ya de Distancia y otros temas Que bueno, si ella decide hablar de algún futuro Pues ya será el trip de ella Entonces bueno, quiero que te den cuenta eso Y ya no estamos juntos como hace dos semanas Justo ayer se cumplió como la semana que no estamos juntos Y pues aún seguimos siendo amigos Aún nos llevamos Nos llevamos bien No hay fallas en nuestra amistad Todo quedó bien lineado O sea, en un buen sentido No hay mal trips No hay mal trips No hay mal trips la verdad Siento que es con Una de las pocas personas que termino Y termino bien Pero bueno Ya no somos nois Duele, duele, duele decir eso Duele, duele mucho Pero Pero Seguimos como comentándonos Durante esas dos semanas Como algunas fotos Porque no sabíamos como decirles a ustedes Que bueno No sabíamos como decirles a ustedes Que Que no éramos nois Entonces Después de eso Pues salieron esas fotos De esas cosas sobre mí Entonces dije Bueno, voy a salir a aclarar Que ya no éramos nois En ese tiempo Al igual hubiese sido o no verdad Ya no éramos novios O qué Las personas que me decían Mi piel, mi piel Hermanos Puedo Puedo ser todo Menos mi piel Más bodice Tal vez Llega a verla En un futuro Y llevarnos En persona O sea, nos llevamos bien aún Pero No sé No la No sé ¿Cómo sería todo? O sea, ser amigo de tu ex Y así como si no lo hubiese hecho Eh, ya Mi gatacito Estoy riendo Para no llorar Y luego Ignacia Antonia En otra entrevista Confirmó la ruptura Ay, esto definitivamente Nos parte el corazón Ya que la pudimos ver llorando Veamos qué dijo a continuación ¿Qué pasó? ¿Por qué Ecuador? ¿Cómo lo conociste? ¿En Ecuador? ¿Lo conociste en México? ¿Lo conociste en Chile? Porque tú viajas por todos lados ¿Cómo fue? ¿En qué momento te robaron el corazón? ¿En qué momento exacto? Te podría decir Pero Lo conocí aquí en Chile Él vino a hacer un evento con una marca ahí Y lo conocí acá Y luego nos volvimos a ver en Ecuador Y yo tenía novio Luego Él vino No, lo volvimos a ver Y él tenía novia No Luego Me invitó a un viaje Y yo tenía novio de nuevo ¿Cómo me invirtió? Y luego Fuimos a un viaje juntos Y él tenía novia Pero por favor Oye, pero ustedes no pasan de novio a novio Yo quiero saber la recién Impresionante Y ya luego Llegamos como al punto De encuentro Pero Tristemente Terminamos hace como dos semanas No Entonces ¿Cómo te voy a creer? Me quedé súper atrasada en la historia Y no hay reencuentro Esperemos Que quizás Sí No sea O sea Yo lo quiero mucho Vivimos cosas muy Medio penas Ay, no Yo no quería que tenía pena Yo te juro que además Decía Que entretenido Es más que como había estado Ser poquito en Ecuador Yo dije Ya, está todo súper bien No me había enterado Que no estaban ahora juntos No, no, no Es que fue muy romántica No, pero Siento que vivimos cosas Súper, súper lindas Que son Difíciles quizás De olvidar Terminamos bien Y entonces Me tiene como muy tranquila Porque sería feo terminar Como algo tan lindo Mal Y siempre lo voy a decir Cumplí muchos de mis sueños con él Fuimos a París Que era como El sueño de mi vida Entonces siempre lo voy a querer Muchísimo Muchísimo Aunque si han pasado dos semanas Ya son dos semanas Pero Pero es poquito tiempo Es poquito ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntos, Nacha? Como un año Gracias igual por O sea, quería aclarar eso Como que la gente Lo está atacando mucho a él Y por otra parte a mí Pero Siento que es súper innecesario Que se ataquen entre personas Que nos ataquen Porque nosotros Bien Y siento que No hay necesidad Porque ¿Por qué culpar a uno? Tuvimos problemas Como por continuación Ninguna cosa es perfecta Y si algún día Puedo volver a encontrarme con él Que Es cool Porque A pesar de que tienes muchos problemas Creo que Una persona que te hace tan feliz Te va a quedar guardada He tenido ya Estaba de la misma relación Y fue muy diferente Entonces Como que siempre me va a quedar eso Así que Así que eso Genoble Nacha Siento que a veces Te afecta más El juicio que está haciendo la gente O lo que están opinando Que Lo que realmente El problema en sí O sea Que te afecta más Todo lo que uno lee Que el problema en sí Que no está pasando Y yo Primeramente me sentía Súper O sea Como que Nadie se dio cuenta Al principio Porque igual No quisimos Como Mostrarlo De una Luego pasaron Algunas cosas Que la gente Empezó así Como Ay Terminen No sé qué Pero no sabían Que ya habíamos terminado Entonces Bueno El punto es que Como Conversamos nosotros dos Y quedamos Como que Si nosotros estábamos bien Daba igual Lo que Dijera los demás Entonces Que nada Como amigos Como siempre Y siento que El 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 Quedar bien con él Me 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 ayudó mucho Porque sentía Como que quizás Lo que Te dijeran De mí Eso iba a cambiar Su perspectiva De la persona Que soy Y por otro lado Tampoco creería Que lo que decían De él Cambiara mi perspectiva De él Entonces Como que Ya quedó Todo claro Y todo bien Entonces ya Fue más fácil Como decir Ajá Y aunque En este live Estaba Kevlex Y Lucas uno de sus mejores amigos, con quien también se la relaciona, pues al parecer ellos terminaron bien. Ya que luego él estuvo respondiendo algunas preguntitas a los fans. A ver, estoy muy nervioso. Oigan, no sé, juguemos preguntas ya y les voy a responder. Estoy muy nervioso, hermano, hermano. La verdad, ¿a dónde la vida nos lleve en este momento? Y a él le dijeron, si se aman, ¿por qué terminaron? Y él respondió, a veces es mejor por salud mental. Y bueno, definitivamente negaron los rumores de infidelidad. Díganme ustedes qué piensan en los comentarios. Y bueno, ahora vámonos con Enrod Contreras, que nos estuvo contando que no se podía bañar. ¿Algo? ¿Pasó algo? Es que hay una fuga en nuestro depo, entonces queremos bañarnos. Y vamos a ir a la alberca y llevamos jabón, llevamos todo. Lo que pasó, ya nos dijeron que no. Nos vamos a bañar. Nos vamos a bañar en todo el día. Y luego también estuvo hablando de sus redes sociales. O sea, porque no puedo dormir. Pues lo que está pasando es que, pues, todo. Siempre, créanme. Todas las noches me pongo a agradecer comentarios. Y hoy, comentarios, mensajes, eso. Entonces no puedo dormir de pensar de todo lo que dicen. De que Rod vuelve a hacer el día antes. Porque es compartir videos viejos. Y les voy a decir yo, oigan, soy la misma persona. Soy la misma persona, créanme. No porque tenga un pelo negro, tenga barba, porque usa esa ropa. No soy la misma persona. Soy la misma persona. Se los juro. Solamente que ustedes, a lo mejor, quieren hacerme quedar mal. O compararme con gente que ni al caso, ni al case, como decimos nosotros. Entonces me pongo a pensar, ¿por qué? ¿Por qué piensan eso? Entonces, yo les tengo que decir, soy el mismo. No, solamente que si no estoy activo es porque estoy haciendo cosas nuevas que tengo que hacer porque no nada más voy a vivir de las redes sociales. Tengo que hacer cosas. Un día estás arriba, un día estás abajo. Entonces. Y estuvo respondiendo a algunos comentarios que decían, no puedes recibir ese hate. A lo que él le dijo, todo se regresa, amor. Otro fan le dijo, él según Maduro. A lo que él le respondió, unos deditos. Y bueno, ¿creen que él decida poco a poco irse retirando de redes sociales para dedicarse a la música y otras cosas? Déjenmelo saber en los comentarios. Por lo pronto, ahora vámonos con Nicole Figueroa y Augusto Jiménez. Ya que muchos dicen que Nicole definitivamente quiere ser a Augusto papá. Y muchos piensan que tal vez también podría incursionar en la música. Ya que Fede dijo, este mes grabo el videoclip de la nueva canción que sacaré con un argentino. Y muchos creen que podría ser con Augusto Jiménez. ¿Ustedes creen? Yo honestamente no lo creo. Pero bueno, ahora vámonos con Flavia. Que nos estuvo contando que ya está de nuevo en Miami. Flavia, si fuera ahí un golpe comería. Y la pudimos ver en la cama junto a Zahid. Por otro lado, vámonos con Paulina. Que estuvo pidiendo ayuda en sus redes sociales. Ya que le cerraron la cuenta de TikTok. Y ella dijo, chicos, sin ninguna razón TikTok me cerró la cuenta de forma permanente. Estoy buscando las maneras de recuperarla. Ustedes me conocen y saben que mi contenido no viola ninguna de las normativas de comunidades de TikTok. Si quieren ayudar, por favor háganle saber. Para que corrijan esta injusticia. Espero poder volver pronto. Oh, definitivamente nos pone muy tristes que le hayan cerrado la cuenta. Y hasta ahí concluyó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!